Junto a ti descubrí un universo de emociones que llevo por tenor Es tan sencillo amarte a ti, es que estás hecha para mí A tu lado yo lo siento, ven, no me falta calor y tus deseos Ven a mí, es que también yo descubrí un paraíso de lectura De pasión en mi locura, sin temor, sin censura Estamos los dos aquí, con los bravos cerrados Amándonos, volando en un reto Viviendo este amor que es tan puro y real Este amor que se puede tocar Con los ojos cerrados, enamorados, soñando en un reto Y sin miedo a quien nadie nos pueda separar A pensar que lo nuestro es eterno Amor 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 Amor